En su primera alocución ante el Congreso El presidente Biden definió sus primeros 100 días en el gobierno como una señal de que Estados Unidos, según dijo, está en marcha otra vez. El mandatario habló ante una audiencia reducida y aprovechó la oportunidad para promover sus propuestas de ley, entre ellas la de reforma inmigratoria, que genera resistencia en el ala republicana. Pongamos fin a nuestra agotadora guerra por la inmigración. Durante más de 30 años los políticos han hablado sobre la reforma migratoria y no han hecho nada al respecto. Es hora de solucionarlo. Sobre política exterior, Biden recalcó su compromiso con una diplomacia multilateral y la defensa de los derechos humanos en países autocráticos, un tema al que hizo referencia al mencionar sus intercambios con el presidente de China. Y le señalé que ningún presidente estadounidense responsable podría permanecer en silencio cuando los derechos humanos básicos están siendo violados tan descaradamente. Aunque Biden no hizo referencia a otras crisis sociopolíticas en la región, sí explicó parte de su estrategia en el Triángulo Norte para disminuir la creciente llegada de migrantes a la frontera sur. También tenemos que llegar a la raíz del problema de por qué la gente está huyendo a nuestra frontera sur desde Guatemala, Honduras, El Salvador. La violencia, la corrupción, las pandillas, la inestabilidad política, hambre, huracanes, temblores. Cuando fui vicepresidente me concentré en brindar la ayuda necesaria para abordar estas causas fundamentales de la migración. Ayudó a mantener a las personas en sus propios países en lugar de verse obligados a irse. Nuestro plan funcionó, pero la última administración lo eliminó. Buenas tardes, soy el senador Tim Scott de la gran estado de South Carolina. El discurso recibió la respuesta republicana del senador Tim Scott, que tildó la política migratoria de Biden como una crisis. Jorge Agobian, Post de América, Washington.